Hace un par de semanas subimos un video donde resumimos la historia de Marvel's Spider-Man, aunque por temas de tiempo solo acabamos hasta el arco narrativo principal, ignorando los DLCs. Pero, obvio no nos hemos olvidado de ellos. Estos son una pequeña trilogía llamada La ciudad que nunca duerme. Ya jugamos el primero, por lo que en este video verás su resumen. Este primer capítulo se llama El robo, y nos sirve como intro para un arco narrativo aún más grande. Me aburro. Bueno, bueno ya. Me callo, así que acomódense que vamos comenzando. Ha pasado poco tiempo desde los acontecimientos del Aliento del Diablo, donde Spider-Man logró atrapar al mafioso Fisk y seis de los villanos más peligrosos de la ciudad, por lo que Manhattan está libre del control de cualquier villano. Para no perder mucho tiempo, te dejo el video en una etiquetita para que lo veas y te pongas al corriente. Chavo, traes tarea pendiente. Por un demonio, lo que faltaba. Un grupo de mafiosos llamado Los Maya, que está conformado por diferentes familias, quiere resurgir de las cenizas y tomar el control de la ciudad, llenando el hueco que dejó el pelón. Una noche Spider-Man se encontraba patrullando cuando recibe una llamada de MJ. Ella le cuenta de las intenciones de los Maya, y no solo eso, sino que le advierte sobre un avistamiento de estos criminales en un museo. La razón es una pintura que quiere Hammerhead, o el cabeza de martillo. Él es el jefe de una de las familias del grupo Maya. Ahí andaba Peter deteniendo a los malandros e investigando qué rollo con la pintura, cuando encuentra unas huellas y un hueco en una ventana. Así que decide entrar a investigar. Pasa que los guardias del museo quedaron inconscientes. La responsable es Black Cat o Felicia Hardy, pues resulta que la gata negra trabaja para Hammerhead. Esta morra aprovecha la confusión de Spider-Man para tomar de María. La rompe y saca una USB de la pintura. Aquí entendemos que Hammerhead no tenía interés en de María, sino en lo que había adentro. Al final, Black Cat escapa. Peter le cuenta a MJ lo que pasó en el museo. Y ambos llegan a la conclusión de que la USB es la clave de todo. Mary Jane se pone a investigar la historia de la memoria. Mientras tanto, Peter recibe la llamada de un oficial de policía que le pide ayuda para resolver un caso que nunca pudo terminar. Él nos habla de un antiguo Black Cat, el cual robaba arte antes de morir. El oficial le pide encontrar una serie de pinturas por toda la ciudad. Pero después volvemos con eso. Llega la noche y a Spidey ayuda a otros oficiales que andaban en plena balacera. Gracias a un matcha que terminó hablando, entendemos que todo fue una distracción para que Black Cat pudiera robar una estatuilla que, oh sorpresa, contiene otra USB. Peter llega al hogar, la encuentra y aquí tiene una pequeña conversación. Ella le revela que hace todo esto, porque si no, matarán a su hijo. Eso no me lo esperaba. Pedro Parker queda confundido. Y luego que medio se caga porque piensa que el chamaco es suyo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Esto se lo cuenta MJ, quien ya se nota algo celosa. Y tampoco se toma la noticia de la mejor manera. Sabía que tuviera un hijo, pero sí suena como algo que Hammerhead haría. Aún hay algo más. Sabes que ella y yo salimos un tiempo. Sí, ¿y qué? Oh, ¿hablas en serio? Quiero decir, no estoy seguro, pero es posible. Eww. Disculpa, tengo que colgar. Siguiendo con la trama, al parecer existen cuatro USBs, las cuales pertenecen a distintas familias de los Maya. Hammerhead quiere tener todas en su poder, y lo que hace Felicia es conseguirlas para él. ¿Por qué? Aún no lo sabemos. Nuestros protas no entienden qué hay dentro de estas memorias, pero siguen investigando. Peter se vuelve a encontrar con Felicia. La persigue y le pide que trabajen juntos para que el niño esté a salvo. Mientras tanto, Mary Jane sospecha que el contenido de las USBs son las cuentas bancarias de las familias. El motivo de que Hammerhead las quiera es para hacerse rico, lo que dispararía a una guerra de pandillas. Así que MJ se dispone a investigar. Va a una pequeña guarida de los Maya, y allí le pide ayuda a Peter, que se andaba comiendo una piclita. Pobrecito, no lo dejan comer a gusto. Al final, logra conseguir una laptop con información importante. ¿Por qué hueles a pizza? ¿Por qué acabo de comer pizza? Pues mientras disfrutabas de tu almuerzo, yo estaba tratando de encontrar a un niño desaparecido. Comí tan rápido como pude. Tengo que investigar algo. Te llamo luego. Después de lo sucedido con la marihuana, Spidey recibe otra llamada de Felicia. ¡Oh, mierda! Aquí vamos de nuevo. Quien le pide ayuda para entrar en una guarida de Hammerhead, y localizar una bodega en la que supuestamente tienen a su hijo encerrado. Él accede y se ponen a combatir juntos contra los matones. Pero, desgraciadamente, no logran encontrar la bodega. Así que deben seguir buscando. Un poco después, MJ consigue la ubicación de una bodega. Black Cat y Spidey van al rescate. Pues creen que su hijo está ahí. Afuera del edificio hay muchos enemigos. Después de madear a medio mundo, Cardi entra en la bodega. Spidey se queda un rato solo, combatiendo a unas cuantas hordas. Pero, Black Cat tarda demasiado. ¡Algo anda mal! Por lo que Peter decide entrar, y se da cuenta de que la bodega está saqueada. Faltando la última USB que resulta es propiedad de Hammerhead. Aquí Felicia nos confiesa que todo es un engaño. No existe ningún hijo, y simplemente ha estado utilizando al buen Spidey. Su plan era obtener todas las memorias para hacerse rica. Mientras que al cabeza de martillo le dio unas USBs falsas. Black Cat escapa dejando encerrado a Peter en la bodega. Pero, inmediatamente unos Maya abren la puerta. Por un radio escuchamos la voz de Hammerhead que les ordena matar a Hardy. Pedro Parker escucha todo, por lo que se dirige a toda velocidad para advertirle a la gata negra. Esta última no escucha, y justo cuando está a punto de entrar a su penthouse. ¡Pum! Caóticamente, Felicia se nos muere. Luego de esto, se nos muestra una escena donde podemos ver por primera vez a Hammerhead. Que será el antagonista principal en esta trilogía de DLCs. Así termina este primer acto. Explorando un personaje que no tuvo mucha relevancia en la historia principal, pero que sin duda le dieron una buena trama e introducción a la problemática. O sea, las mafias y sus pinches guerras de pandillas por tomar el control de Nueva York. Y a todo esto, ¿qué pasó con el oficial? Casi lo olvido, y es que al recolectar todas las pinturas, se nos revela que ese oficial es el mismísimo Black Cat. Y el padre de Felicia. Lo único que quería era recuperar sus pinturas robadas para desaparecer. Cerrando así, la historia de este primer DLC. Chicos, vamos a dejar esto por hoy. Espero que les haya gustado el video y les sirva para ponerse al corriente con la historia de este universo. Vamos a continuar sacando los DLCs que faltan. Y recuerden que estos videos llevan su tiempo, por lo que les pido su apoyo para seguir. Recuerda que el algoritmo nos trata más bonito así. Sin más que decir, nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.